Gasolinazo institucional, gasolinazo institucional, sube el IEPS y por lo tanto suben los impuestos y posiblemente los precios. En el caso de la verde o magna, 6 pesos con 17 centavos. En el caso de la roja o de la premium, 5 pesos con 21 centavos. Y en el caso del diésel que usa el transporte público y el de carga, 6.78 pesos. Son las nuevas tarifas, los nuevos impuestos IEPS para la gasolina en el 2024, cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda. Además, este IEPS incluye gas, incluye otro tipo de combustibles, también incluye cigarros y otra serie de cosas. Este es el gobierno de la transformación, el que prometió que no iba a haber gasolinazos, tiene su gasolinazo institucional. Miren, este asunto del IEPS es muy interesante porque este impuesto lo inventó López Portillo, lo consolidó Calderón, lo continuó Peña Nieto y López Obrador, que prometió quitarlo, no solamente no lo quitó, sino lo ha ido aumentando. Claro que la justificación es el famoso aumento a la inflación, que en este caso es de menos de 5%, pero el tema es que nos acostumbramos a que siempre nos cobran más y a cambio de cobrar más no recibimos absolutamente nada a cambio. Ni las gasolinas tienen, ni las gasolinas tienen, vamos a decir, productos mejorados, ni nada que se le parezca. Este famoso IEPS fue el mismo que López Obrador en sus infinitas campañas prometió quitar. Este impuesto del IEPS es el famoso impuesto que Noronha se negaba a pagar en ciertas gasolineras, pues señalando que era un impuesto injusto y no sé cuánta mamilada más inventaron. Ya que llegaron al poder, ya que saben lo que significa el IEPS, porque el IEPS es un impuesto muy padre, porque no haces absolutamente nada y recibes y recibes y recibes un montonal de dinero. Esa es la razón por la cual lo suben, es un impuesto que no sirve para nada más que para fregarnos, es un impuesto que el gobierno recibe gratuitamente sin hacer nada, malditos impuestos, malditas promesas. Ahí está la transformación, aumenta el IEPS, olvídense de la gasolina, 10 pesos, ahora para la magna 6 pesos con 17 centavos, 5 con 21 para la premium, es decir, los ricos que tienen para la premium pagan menos impuesto que los fregados como yo, que tenemos un coche chiquitín, fregado, que pagamos la magna, ¿dónde están las promesas? Sepultadas, ahogadas, ahí está su maldita transformación, gasolinazo institucional, el premio para el 2024, ahí les voy.